Se han A y B de las matrices, a ver si no me equivoco con la serie. 2 menos 3. Menos 3, 5. Ya han dejado esto para los que van a participar en el trabajo, para que les coge esto. Ya que yo lo voy a leer, ¿vale? Dice... De todas formas, ayer no reciben muchos emails, así que tienen que estudiar mucho, o no tienen interés por el trabajo, o no tienen interés por el sexo. No, seguramente. Bueno, que los que vayan a participar en el trabajo, que pueden participar también ahí, ¿eh? Ajá. Se busca un probador oficial es Durex. Sabemos que quiere escribirte ya, pero le dé las condiciones. ¿Qué hace un probador? Recibe productos duros, los prueba y nos cuenta cómo ha ido. El producto, claro. No está, antes de... yo no digo nada. B, 1 menos 4, menos 9, 5. Yo que me tiré 3 años con el mismo condom en la cartera. Dice, ¿cuál es la matriz de X e Y para las que...? ¡HOMBRE! Este es bonito, bonito. 2X menos Y igual a... A. YX menos... Esto no me son ninguno, ¿qué no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Poder pegar, como siempre. O sea, un anulado... Como siempre, ¿no? Venga. Lo hacemos por reducción, ¿no? Por ejemplo... Esta vez multiplica por menos 2. Y me queda 5Y igual a A menos 2B. Entonces lo puedo hacer de una manera mússula, que es poniendo ABCD. Esto es para los flojos, pero bueno. ¿Vale? Sale muy económico. Hacerla así. Ni que hacer... Bueno, en este tipo de ejercicio la verdad es que nunca hay que hacer inversa ni nada, ¿no? Pero bueno. Menos 2B. Yo voy a poner más... Y voy a multiplicar esto por menos 2, ¿vale? Llamarme friki, pero que... Y ahora 5A, 5B, 5C, 5D. Igual a... No entiendo por qué lo ha hecho así. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? A ver... ¿Qué te dice aquí? ¡Ejí! 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 ¿Tú nunca has visto una pelea de verdad? ¡Ejí! En una feria o algo. ¡Ejí! Luego va a Jason Bourne... ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Te crees que va a hacer lo mismo luego, no? Luego, ¡Ejí! Y los que van a separar, que son los que lo petan de verdad. Los que hacen miedo, los que están pelando. ¡Ahí! ¡Ahí! Y vienen a... ¡Ahí! ¡Tío! Encima que te peleas. Ya estás haciendo ridículo peleándote. Ya estás dos veces ridículo. Venga, ¿qué? ¡Ahí, no! Ya lo veo, ¿no? Si sale del tirón, A0. B. Sale 1. Se sale 3. Y D vale menos 1. Fis más fácil, revienta. Apartado B. Hay a la matriz Z que verifica que... Cuando me digáis, borro. Como veis, este apartado es una chorrada. Alejandro lo copia y no piensa en los demás. Borra ya, borra. Que se jodan mis compañeros. Que se fastiden, que suspendan. Pero yo no, que lo tengo copiado. Yo he visto a gente decir... Déjame los apuntes que hoy no he podido venir vuestras malas. Y decirte que no. Pero así. ¿Qué quedas tú? ¿Perdón? Es que no sabes que no está malo, de verdad. Ah, bueno. No, hombre, pero es que yo sé. Hay mucha gente que tiene. Pero yo ese mundo no lo conozco. Yo, pues no está malo, está malo. No, no, pero... Pero sí, sí, es verdad que hay gente ya que... Eso a nosotros nos pasó que el último tema, no doy tiempo a darlo de matemáticas, el de geodromia. Yo me tiré, todavía ni siquiera se daba. Y me dijo, profe, venga. Os lo voy a dar. Y nos dio el profe 20 ejercicios. Éramos cuatro los que ya habíamos... Dice, mire, ustedes ya que tenéis más notas, si queréis subir notas más todavía, os doy esto. Entonces nos dijo, mira, tenéis 20 ejercicios, cogeis 10 ustedes, 10, una pareja coge 10, otra pareja coge otros 10, lo hacéis, lo comprobáis por pares, es decir, lo hacéis los dos, los 10 también, se los dais a otra pareja y me entregáis luego los 20 ejercicios, los cuatro. Bueno, digo, vale, pues nosotros hicimos los ejercicios de celodismo y los otros no quisieron darnos. ¿Para qué? Para sacar mal notas. Le dijimos al profe y dije, el profe, vale, vale. Y nos les contó a nosotros, y... ¿Vais a protestar? Y los otros iban a protestar, y dije, vaya a protestar, ¿cómo no? Pero hay gente así, ¿eh? O sea, que no te dan los apuntes... ¿Y pero por qué está haciendo esto sin entrar o en vez de despejar como siempre el aceite después...? ¡Qué raro! Estoy haciendo B al cuadrado, hijo, espérate. Ah, que... lo va a poner del tirón. ¿Tú qué es? ¡Qué número más feo, hijo! Es porque no lo multiplica dos veces por la inversa. ¡Espérate! ¡Espérate! Nada. No me gusta que te rías. Esto que es numerazón, oye. Esto que es numerazón. Este ejercicio no cae. O sea, que queda que Z por A... es... más... 3i... menos esto, tan feo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto que queda que Z por A, ¿eh? A ver... Es horrible este, es feo, ¿eh? Feo, pero vamos... Esto no cae. Esto no cae. Esto que va a caer. Y cae. Esto no cae, y cae. Tiene que despejar Z, ¿no? Entonces hay que hacer la inversa de A. Y yo... Yo no la informe de... La inversa de A, ¿cómo la hago? ¿Eh? La inversa de A es... Vamos. Tengo que hacer primero determinante. Primero entera. 10. Menos 9, 1. ¿Vale? Luego. Hago... La matriz de adjunto, que es muy fácil. Porque tengo que... Me queda 5. Si taso este y este, me queda menos 3. Si taso este y este, me queda menos 3. Cambio el signo de estos dos. Luego, le hago la transpuesta. Y lo divido entre determinante, que es 1. Así que la inversa es esta. Y ya me queda, no me voy a multiplicar. ZE. Esto por la inversa. Que mira, estoy ya harto y no lo voy a hacer. Hostia, pues no me da la gana. Un número feísimo. Números feos. Pero feos. Ya, porque yo soy...